Estar contigo Con solo una mirada, sin decirnos nada Puedes lo que siempre busqué Sé que te pasa y lo que ronda por tu mente Lo tuyo solo con mirarte Sé que no buscas nada serio que te ande Y es que no quieres complicarte Sé que no es el momento, estoy jugando a un juego Pero no tengo miedo Es que cuando me haces la pierna tu boca me hace deseo La cabeza me dice que no vaya muy lejos Pero el corazón manda y no puedo evitar que vayas Es que no es el momento, estoy jugando a un juego Pero no tengo miedo Es que cuando me haces la pierna tu boca me hace deseo La cabeza me dice que no vaya muy lejos Pero el corazón manda y no puedo evitar que me vayan a cumplir Es que me siento tan bien Crucé la línea y ya no quiero volver A ser solo una confidente Es la que te tiende Pero no te puede tener Estar contigo es que me siento tan bien Crucé la línea y ya no quiero volver Paso con solo una mirada, sin decirnos nada Tú eres lo que siempre nos quiero Nunca pensé que entre los dos Tuvienes esa pasión ¿Dónde estás angelito? Que enfrentó mi corazón Y ya no sé qué hacer Soy presa de tu piel Estabas aquí al lado y yo tan ciego sin saber Sin querer o sabido Que tú sientes lo mismo Y qué bueno saber que el destino Compuso a los dos en el mismo camino Yo te estaba esperando Y tú me lo quedaron Y ahora tengo tu cuerpo que me da que loco No me siento igual A ser solo una confidente Esa que te tiende Pero no te puede tener Estar contigo es que me Baby, like the kids begin Like the kids begin Like the kids begin Baby, like the kids begin Like the kids begin Like the kids begin You'll never promise it's gonna go You'll wanna come to me And you'll never be alone It's an island free Tonight's down low No me, like the kids begin No, okay Me siento también Sé la línea y ya no quiero volver A ser solo una confidente Esa que te entiende Pero no te puede tener No te puede tener Estar contigo es que me siento tan bien Cosa la línea y ya no quiero volver A ser solo una confidente Esa que te entiende Pero no te puede tener No te puede tener Estar contigo me siento tan bien, crucé la línea y ya no quiero volver Basta con solo una mirada, sin decirnos nada, tú eres lo que siempre busqué Estar contigo me siento tan bien, crucé la línea y ya no quiero volver Basta con solo una mirada, sin decirnos nada, tú eres lo que siempre busqué Gracias